Hola chicos, acá como pueden ver está el dinosaurio alto y volvimos de día porque ahora no hay tanto ruido, etc, etc y ahora no hay tanta gente para hacer la fila y todo eso pero podemos ver que ese dinosaurio era bastante alto y sus representaciones en el mundo real así que así solamente lo querían enseñar eso y si se preguntan dónde estoy, estoy en este lugar tremendo, ¿no? pero ya que estoy grabando muy poco, vení vamos a hacer un pequeño recorrido más de lo que había hecho después hice por acá, acá mamá hizo la fila desde ahí para hacer toda la vuelta entera y entrar ahí sí, sí, era horrible por la noche, estuvimos más de una hora acá, como dos y pico me parece como pueden ver, acá me reencontré con Jan así es, para los que sean de mi escuela, me encontré con el Jan de la escuela así que sí y por acá hay otro lugar grande para jugar, etc, etc mi mamá se caga de risa este video no sé si va a ser un poco más largo que el anterior pero me da igual así que podés decir lo que tienen que hacer nada, suscribirse, dar like y comenten porque ahora se puede comentar activar la campanita copien el link, etc, etc si quieren me pueden comentar preguntas y cuando haga un pregunta o respuesta lo puedo hacer sí, nada, estoy pensando en el lugar donde estamos allá está el nombre mirá en un botón y le aportó acá bueno acá estoy yo chau chau